Hola, mi nombre es Jocelyn Cabrera, tengo 17 años de edad, curso el quinto año de bachillerato. Vivo en Venezuela, Maracaibo, Estado Zulia, pertenezco a la parroquia Santa Rosa de Lima, al movimiento Juventud de Agustino Recoletas. Ingresé al movimiento el 11 de octubre de 2014, actualmente tengo dos años y cuatro meses en la JAR. Ingresé al grupo, fue por medio de la conformación, que me hicieron una invitación y fui a una reunión y me encantó. En ese momento me di cuenta que yo pensaba que los grupos juveniles eran para rezar y eso, pero me equivoqué, porque conociendo más las cinco notas de nuestro grupo, que son como pilares, me di cuenta de que en sin oración nosotros no hacemos nada y tenemos que vivir en comunidad, misionar y tener a siempre a María presente. Siempre tenemos que estar con nuestros corazones abiertos, ya que la iglesia nos llama a ser misioneros del mundo. Siempre tenemos que estar conscientes que a los jóvenes nos cuesta que nos escuchen, ya porque no hemos vivido nuestra vida como tal, tenemos curiosidades y vivimos que las tenemos que saber todas. Pero estando en este grupo aprendí a valorar más a mi familia y a comportarme bien, porque necesitamos que nuestros familiares nos apoyen. Y si le damos el buen ejemplo, el grupo juvenil crece más. Nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar a las personas, sobre todo a los pobres. Misionamos en un lugar aquí de Maracaibo que de verdad nos necesita y nos da mucho orgullo ver a esos niños que nos prestan atención. Como siempre, uno vive formándose y yo trato de formarme cada día más para dar ese mensaje a los que lo necesitan.